¿Qué es José Luis Manzanares? Consciente de la realidad nacional, preocupada y comprometida. Y por eso quizá sus ya 11 libros. Desde el primer día vi que el diagnóstico que hacían los responsables políticos, públicos y la gente de la crisis no era acertado. Cuando yo escribí en el año 2009 Crónica de un país que se crea rico, el BBV, el FMI, todo el mundo decía que al final del 2010 esto se había arreglado ya. Este libro que lleva una portada para mí absolutamente entrañable de Antonio Mingote con el que trabajé cerca de 40 años. Es una ficción, pero es una ficción con un tono muy particular. Es un humor ácido, por así decirlo, crítico, ocurrente, un humor hilarante. Y bueno, te engancha desde la primera página y en él vierte ideas como verdades políticamente incorrectas a los que todos nos gusta escuchar, pero no nos atrevemos a decir. ¿Qué pienso yo de la situación actual? Yo estoy de acuerdo con Eduardo que es una cosa que nadie dice. España nunca ha estado mejor que ahora, jamás, jamás. En todos los conceptos. Somos un país vertebrado con unas infraestructuras que criticamos muchísimo porque se ha tirado dinero en ellas, pero tenemos autopistas de alta velocidad, telecomunicaciones magníficas. ¿Ha movido alguien un dedo para bajarle los impuestos a la familia española o para bajar la hipoteca? No. ¿Por qué? Porque todo el dinero se lo gasta el Estado en sí mismo. Toda la deuda que el Estado coge no es para ayudar a la gente ni para financiar la hipoteca de la gente. Es para gastarla en gasto público, de asesores, de un tinglao tremendo, porque dice, es que presta servicios. Pues sí que lo único que está recordando es en los servicios. Y entonces yo protesto y me quejo de ese Estado tan grande que se entrampa y entrampa a nuestros nietos, para nada, que le quita la posibilidad de pedir crédito al pobre pequeño que quiere montar una empresa o quiere montar una tienda, porque no se lo dan, porque todo el mundo prefiere ponerlo en letras del tesoro. Y entonces ese Estado elefantiaco es el que impide la felicidad y el futuro de mi gente, de mi pueblo. Esa es la razón por la que yo he escrito ese libro.